Y cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y me diste el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. ¡Uy, adiós! Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó. ¡Ya, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! Bueno, puede sentarse. Y se derramó, se derramó. ¡Muchas amas! Podemos hacer una célula de alabaza, la mamá. ¡Amén, amén! ¡Muchas amas!